¿Cómo están compañeros? Efectivamente continuamos en la avenida Revolución en Comas tras este ataque que ha quedado registrado contra una persona quien ha sido atacado a balazos y como tú muy bien lo mencionas, se trata de un efectivo policial. Hablamos de Brandon Roa Hurtado, quien recibió al menos cinco impactos de bala. Esto a la altura del brazo, del tórax y además también en la altura de la cabeza cuando se desplazaba además por esta avenida ya mencionada, hablamos de la avenida Revolución en Comas. Él estaba al bordo, a bordo de este vehículo, está en el volante y fue atacado a balazos. Y bien es cierto que los vecinos corrieron desesperados tras el sonido de los disparos para auxiliarlo. Él falleció en el Hospital Nacional Sergio Bernales. Entonces se confirma además la identidad, identificación de esta persona, de este efectivo policial quien murió asesinado, precisamente fue atacado, si bien es cierto cuando estaba al volante de este vehículo y como lo menciono, si bien es cierto que fue auxiliado por los vecinos, él falleció en el hospital y ha mencionado producto de estos impactos de bala. Compañeros, aún continúan las diligencias en este punto, aún continúa acá el vehículo, hay presencia además de efectivos policiales, están los vecinos también quienes han llegado hasta este punto y están atemorizados tras el ataque. Asimismo también menciono compañeros que estamos viendo con respecto a las cámaras de seguridad en este lugar, estamos tratando además de poder conseguir, porque si hay cámaras, que habrían registrado, perdón compañeros, este ataque a esta persona, precisamente en este lugar, pero en una hora temprana además, compañeros, quienes personas caminaban en este punto y además menciono también que es una zona muy comercial, porque además hay tiendas, también hay por ejemplo bodegas, hay restaurantes que por ejemplo, producto del miedo, han cerrado sus puertas, otros están con las rejas cerradas tras este ataque a balazos. Además también compañeros, ha quedado registrado estos casquillos de bala, que inclusive se pueden apreciar también acá en el suelo, aparte también de este feroz ataque que ha quedado registrado en este vehículo blanco. Es la información que tenemos desde este punto. Adelante con ustedes.